a llevar la cruz. Simón de Sirene tomaba la cruz y seguía a Jesús. Le ayudaba a llevar su cruz. Lo que tenemos hecho durante el año como signo de amor a los demás, por más pequeño que fuese, hemos sido Simón de Sirene para Jesús. Hay muchas cárceles y esclavitudes íntimas. Es tarea nuestra, es obra de misericordia, liberar a todos los cautivos, desde el preso al drogadicto, desde el avaro al consumista, desde el lujurioso al hedonista, desde el fanático a quien se siente esclavo de su imagen. ¿En qué aspecto yo estoy preso? Palabras del Papa Francisco. Este es el tiempo oportuno para cambiar de vida, para dejarse tocar el corazón. Ha llegado de nuevo para la Iglesia el tiempo de encargarse del anuncio alegre del perdón. Agradecemos la preparación de la estación al cuerpo de bomberos y seguimos avanzando en este camino de dolor con el sireneo que acompaña a Jesús y cada uno.